Desde la Dirección de Asuntos Humanitarios, hemos venido transformando realidades sociales. A través de nuestro Centro Integral de Atención y Desarrollo y las Casas Refugio, logramos prevenir y aliviar el sufrimiento de mujeres víctimas de violencia de género y también aquellas personas que son afectadas por flujos mixtos migratorios. Hoy celebramos estos logros que se convierten en hitos en estos 43 años de historia. ¡Feliz cumpleaños seccional Cundinamarca y Bogotá! Recuerda que Cundinamarca y Bogotá son Cruz Roja.